Y ahora información del ámbito económico, los anuncios del Ministro de Economía que lo habíamos anticipado. El Gobierno anunció la puesta en marcha de la nueva versión del dólar soja. El mismo regirá desde el lunes hasta el 31 de diciembre, mediante el cual el Complejo Sojero podrá liquidar sus exportaciones a un tipo de cambio de 230 pesos, a diferencia de los 200 de la primera edición. Con la puesta en marcha de la medida, el Gobierno logra un acuerdo con las empresas exportadoras, mediante el cual tiene un piso garantizado de 3.000 millones de dólares en un contexto de problemas que enfrenta el Banco Central para acumular reservas. Igualmente, fuentes oficiales han mencionado que esa cifra puede incrementarse para permitirle al Gobierno sobrecumplir en un 15% la meta de acumulación de reservas del Banco Central pautada con el Fondo Monetario Internacional y de la meta fiscal para llegar a la pauta del 2.5% de déficit para este año. También se han anunciado medidas de promoción para economías regionales, subsidios a las cadenas de valor avícola, bovina, lechera y porcina para aumentar los actuales niveles de producción y un fondo para mantener valor de las asignaciones familiares. Además, se prevé un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!